Hola amigos de Prima Perú TV, estamos aquí en el Holiday Inn de Miraflores y qué mejor para celebrar la Semana de Independencia de Brasil y no podía faltar el chef principal Murilo Carvalho amigos qué tal, qué lindo, qué tal, un gusto tenerlos acá, un gusto tenerlos, sí estamos la próxima semana de 3 a 8 de septiembre con un buffet brasileño por la fiesta patria de Brasil estamos ahí, se viene un poco de todo de la de Brasil, de la vasta región de Brasil, de todas las regiones tengo ahí un poquito de cada cosa y estamos acá de 1 a 4 la tarde, el buffet está 135 soles con derecho una caipirinha, una caipirinha ya para ponerse a zambar y nada, como le digo tengo acá un poco de todo que me gusta hacer, que me gusta comer en Brasil que yo sé que a ustedes ya no sólo al público peruano pero brasileño le gustaría, entonces eso fue lo que traje para acá parece para esta semana de independencia de Brasil. No podía faltar la feijoada, la caipirinha, sí, tiene la feijoada, la caipirinha, los acompañamientos de la feijoada, la farofa, un caldito de frijol que va con ajícito, un poco de chicharrón de Brasil, yuca frita, todo, todo, todo. Preséntanos lo que tienes aquí. Acá por ejemplo tenemos, le dicen torresmo, pero allá el torresmo es el chicharrón frito, de chancho, torresmo, acá le dicen pastel de carne que es una empanadita, la coxinha es un bocadito típico de Brasil que es hecho de pollo y parece, es como si fuera una papa rellena de pollo, pero la masa afuera es de harina con caldo de pollo y frito. Acá tenemos unos daditos de tapioca, tapioca es un derivado de la yuca, acá le estamos poniendo con una salsa de ajícito, así unas mieles de ají, yuca frita, por otro lado tenemos platos como la muqueca, bobo de camarón, feijoada, posto es típico de Brasil, así que tenemos una, yo creo que de lo que hay así de interesante, de representativo en Brasil, he tratado de poner acá. Para los vegetarianos también hay ensalada. Para los vegetarianos también hay ensalada, podemos hacer también quizás un bobot de champiñones, un bobot de champiñones con castaña, con igualito, pero en vez de langostino ponemos champiñones, y no van a ningún derivado animal, así que no hay problema con eso. Si tú lo haces, entonces de todas maneras está súper recomendado, realmente es un placer vernos de nuevo, por favor, haz la invitación a todos tus amigos de Premium Perú TV. Vengan, vengan a probar, vengan a disfrutar, sin miedo, vengan como curiosos, y nada, a disfrutar, va a ser algo diferente, fuera de lo que hay por ahí, y es una manera de conocer mi país, a través de la gastronomía, va a ser un gusto. ¿El costo? 135 soles por persona y una caipirinha. Ya saben, amigos de Premium Perú TV, estamos invitados con nosotros, será hasta la próxima. Chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!